¿Qué es el doctor Oscar Iván Zuluaga? En este caso Oscar Iván debería ser nuevamente candidato presidencial. Yo estoy absolutamente convencido que las acusaciones penales contra Oscar Iván Zuluaga son montajes. Estoy absolutamente convencido de que Oscar Iván Zuluaga es inocente y es un colombiano que necesita nuestro país para salir adelante.